Arrollamos y con otro segmento de lana armamos lo que sería la cabeza de la borla. Por último, prolejamos la parte inferior cortando todas las lanas a la misma altura. Y tenemos una borla lista. Para terminar este proyecto y que quede listo para colgar, vamos a agarrar. Una borla, esto es una formita láser, pintada de blanco simplemente. Podría ser cualquier otro objeto. Vamos a agarrar las dos hebras de lana y vamos a atarla en este rulito que quedó en la parte inferior del corazón. Y ya tenemos nuestro colgante listo. Ah, fui yo. Vamos a agarrar las dos hebras de lana y vamos a agarrar las dos hebras de lana y vamos a agarrar las dos hebras de lana y vamos a agarrar las dos hebras de lana y vamos a agarrar las dos hebras de lana y vamos a agarrar las dos hebras de lana y vamos a agarrar las dos hebras de lana y vamos a agarrar las dos hebras de lana y vamos a agarrar las dos hebras de lana y vamos a agarrar las dos hebras de lana y vamos a agarrar las dos hebras de lana y vamos a agarrar las dos hebras de lana y vamos a agarrar las dos hebras de lana y vamos a agarrar las dos hebras de lana y vamos a agarrar las dos hebras de lana y vamos a agarrar las dos hebras de lana y vamos a agarrar las dos hebras de lana y vamos a